Una de las cosas que tenemos que cuidar, por ejemplo, es que ahora que se venda Banamex no se despida a los trabajadores de manera masiva, porque estamos poniendo algunas condiciones. La primera es que sea capital mexicano. La segunda es que los que participen como accionistas estén al corriente en el pago de sus impuestos. La tercera es que el patrimonio cultural de Banamex se quede en México. Y la cuarta es que no se despida a los trabajadores, además que son personas, mujeres, hombres con experiencia y que pueden ser de mucha utilidad, pero suele pasar que cuando se dan estas negociaciones pues buscan ahorrar así, despidiendo trabajadores.